Cuasar TV, las noticias de Michoacán. La subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación en el Estado, María de Lourdes Molina Servín, dijo que se han detectado al menos 20 casos de profesores que han dejado las aulas para atender comisiones en diversas expresiones sindicales en varios municipios. Durante el evento, donde las autoridades estatales hicieron entrega de reconocimientos a 29 trabajadores jubilados de la Secretaría de Educación como jefes del sector, supervisores y personal de la subdirección de nivel preescolar, quienes recibieron alrededor de 150 mil pesos, dijo que algunos grupos se han quedado solos, no únicamente por jubilación. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, informó que el gobierno estatal le ha deudado al ayuntamiento aún 40 millones de pesos por diversos conceptos como obra y trámites, pero estimó que al cierre del año se concluirá con saldo en ceros toda vez que los recursos han fluido sin problema. Entrevistado al término de la ceremonia, en la que recibió de parte de la Secretaría de Salud Estatal la certificación como municipio saludable, nombramiento que garantiza a la población disfrutar de espacios abiertos seguros, como son sus plazas públicas, ejemplificó que al inicio de la administración se les adeudaba por parte de la administración estatal un total de 120 millones de pesos de años atrás y que el adeudo actual solamente es de 2014. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. La reciente aprobación de la Ley de Servicios Inmobiliarios para el Estado de Michoacán permitirá abatir el rezago habitacional que padece el Estado y que garantiza que las viviendas que adquieran los ciudadanos no tengan problemas legales y cuenten con seguridad y certeza jurídica. Queríamos dar la noticia, la gran noticia de que la ley inmobiliaria fue aprobada por el Congreso. Entonces esto es un parteaguas para todos los inmobiliarios, para de aquí en adelante enfocarnos muchísimo a la capacitación. Previamente los legisladores habían destacado las múltiples bondades de la ley, entre las que destacan la elaboración y actualización constante de un registro de agentes inmobiliarios, así como sanciones a quienes no cumplan con la normatividad. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El gobierno federal ha invertido más de mil millones de pesos en cuatro programas en beneficio de diversos planteles y por ende de la población infantil, destacó el delegado en Michoacán de la Secretaría de Educación Pública, Hilario Enrique Martín y Castillo. En la escuela Dina se han rehabilitado cerca de 324 escuelas con una inversión de 224 millones de pesos. En 3.112 escuelas de programa de calidad se invierten 141 millones de pesos. En escuelas de excelencia o de la reforma educativa se van a invertir 173 millones de pesos. En la escuela de tiempo completo para mejorar también la calidad de nuestra educación con equidad, 463 millones de pesos. Hilario Enrique Martini destacó lo anterior en el marco de la entrega de recuerdos a los 38 niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, los cuales consistieron en fotografías que les fueron tomadas con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su visita a la Ciudad de México. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Con un mensaje a los jóvenes para que no se dejen deslumbrar con la obtención de dinero fácil, sino a que con trabajo honesto y digno forjen su futuro, Marco Antonio Solís, el buqui, expuso la necesidad de retomar los valores como base para lograr una mejor sociedad al recibir la presea Generalísimo Morelos por parte del Ayuntamiento Moreliano. Realmente a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes que están confundidos, que están en que el éxito es algo material, que el éxito es algo de sobresalir en acciones negativas, y eso para nada no tiene nada que ver, ni mucho menos con la felicidad. El éxito realmente es trabajar con honestidad, concientizarnos individualmente lo que queremos en la vida. Yo pienso que cada ser humano tenemos ya nuestro equipaje para triunfar, para salir adelante. En rueda de prensa, el cantautor michoacano confió en que los tiempos venideros para la entidad sean buenos tras la situación de inseguridad y violencia que marcó algunas zonas del Estado. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.